¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! The approaching storm may seem violent and destructive to us, but to nature, it's a new beginning of the cycle of life. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! 28,000,000 tons of bananas are eaten annually, making it the most popular fruit in the world. ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!